Todos los animales tienen un carácter que cuando es molestado y molestado, bueno, tiende a explotar claramente y realizan conductas problemáticas en una palabra. Así como nosotros, cuando te están moleste y moleste y no paran, empiezas a gritar, pegar o hasta hieres a los demás. También los animales, solo que hay un animal en el planeta que tiende a enojarse y a demostrar su furia por las alteraciones más mínimas que te podrías imaginar. Hola, yo soy Daniel y hoy preparé para ti algunos momentos en donde el rinoceronte demostró su poder y furia. Recuerda quedarte viendo todo el video. ¿Están listos y listas? ¡Comencemos! Número 10. Turistas enfurecen a rinocerontes. Está claro que los rinocerontes son de un humor bastante sensible. De hecho, se sabe que en la naturaleza estos animales tienden a explotar fácilmente. Animales furiosos en una palabra, con una enorme cantidad de masa muscular y un cuerno capaz de perforar lo que sea que te imagines. Bueno, estos turistas se detuvieron a fotografiar a los rinos. Estos claramente no querían ser molestados, porque su intimidad es algo que ellos valoran demasiado. Así que por tanto, comenzaron a perseguir el carrito del safari. Parecen lentos los rinocerontes, sí, pero en realidad pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Lo cual para su masa corporal es una velocidad exageradamente impresionante. Así que sí, lentos no son. Cuando el guía se dio cuenta de que los animales iban en serio y estaban decididos a atacar, aceleró y los dejó atrás, gracias al cielo. Número 9 Siempre hay que estar alerta. En el mundo salvaje no te puedes dormir ni un segundo. Siempre hay que estar al pendiente de todo lo que ocurre en el entorno. Los animales salvajes saben que un mínimo descuido podría ser suficiente para perder la vida. Esta pareja de leones se había separado de la manada, así que decidieron dormir en un territorio de rinocerontes. Sin embargo, los rinocerontes se dieron cuenta de esto y odian a los leones en su territorio, por lo tanto comenzaron a acercarse a ellos. ¿Con qué ánimo? Pues claramente con el ánimo de atacar. Los leones rápidamente se levantan y huyen porque ellos contra el poder de dos grandes rinocerontes adultos... Bueno, ese es un abuso por completo. Número 8 El peor día que un fotógrafo puede sufrir. Solo quiero que veas este video. Bien, dime, ¿qué es lo que tú harías si ves a este rinoceronte correr a 50 kilómetros por hora en contra de tu auto estando el auto apagado? Creo que ni porque fuese un Ferrari podrías encender y correr lo suficientemente rápido como para huir de un ataque inminente de rinoceronte. ¿Se han dado cuenta que el rinoceronte se enoja prácticamente por todo? En fin, estos fotógrafos estaban tomando la belleza del rino. A este no le pareció, así que cargó en contra del auto. El video se ve un poco borroso y no se sabe qué pasó después. Solo queda decir que vaya golpe. Y si los camarógrafos salieron ilesos, fue gracias al cielo. Número 7 ¿Cómo sobrevivir a un rinoceronte? Bien, esta es una gran guía de supervivencia, claramente. Un hombre quería enseñarnos cómo sobrevivir al ataque de un rinoceronte. Claro que él solo estaba dando unos cuantos tips y hablando de su comportamiento. No pensó que lo pondría en práctica justo en el momento. Un rinoceronte cargó en contra de él. El sujeto despistado subió a un árbol lo más rápido que pudo, antes de que el cuerno del reino le diera a él. Afortunadamente, el ataque solo cortó un pedazo del tronco del árbol, pero a él no le pasó nada. Y es cierto, la única manera de poder sobrevivir al ataque de un rinoceronte es subirse a algo alto fuera de su alcance. Porque si no hay algo alto, bueno, ah, esperamos que ya se volvamos a ver. Número 6 Rinoceronte furioso Sí, bueno, hay que aclarar que los rinocerontes son enojones con los autos. Les molesta muchísimo el ruido que provoca el motor de los autos. Entonces, como consejo, nunca vayas a un safari en auto propio. Mejor renta un carrito, porque cosas así podrían ocurrir. Es tan curioso como el herbívoro juega con el carro como si fuese una pelotita. Número 5 Rinoceronte contra jabalí Si este gigante puede volcar autos, ahuyentar leones y meterse con el rey de los animales mamíferos, bueno, claramente va a poder contra un pobre y pequeño jabalí. Un jabalí invadió demasiado el espacio personal de un rinoceronte. Creo que incluso le quería robar algo de comida. Este no compartiría ni su espacio ni su alimento, por tanto, lo mandó a volar. Y vaya que lo hizo volar, porque llegó a 4 o 5 metros sobre el cielo. Después cayó y la escena hasta cierto punto es algo triste. Número 4 Rinoceronte no se venga por primera vez En algunos lugares los cuidados hacia los animales más bellos del mundo son terribles. En este caso estás a punto de ver algo que hasta cierto punto puede llegar a ser sensible y triste. Resulta que unos hombres de alguna colonia tenían un rinoceronte encerrado dentro de la cabina de un camión. Todo hasta el momento está bien, ¿no? Sin embargo, cuando dejan salir y liberan al animal, los humanos empiezan a apalearlo y a abuchearlo. Claro que esto desconcertó mucho al pobre animal, el cual comenzó a pinchar los neumáticos, causar daño en el auto y clavar sus cuernos. Pero tal vez por el estrés decidió dejar las cosas así. Después salió huyendo. Se ven varios hombres que están montados en elefantes, que de igual modo empiezan a ahuyentarlo a base de gritos y abucheos. Claro, no es un daño físico para animar, pero las cosas son algo tristes. Número 3 Rinoceronte demuestra su poder a los leones Es interesante que el rey de los depredadores mida la furia de un rinoceronte. Claramente una manada completa podría contraer este herbívoro. Pero si hablamos solamente de un felino, bueno, muy ocasionalmente, el rinoceronte podría acabar con él. Es el caso de este rino que no podría salir del agua. Cuando dos leones machos se percatan de esto, pensaron que la cena estaba servida. Las cosas no terminarían bien para los leones, ya que el mamífero no depredador logró salir del agua y derrotar a sus depredadores. Número 2 Rinocerontes contra hipopótamos Dos de los grandes titanes del mundo terrestre. La verdad es que la demostración de poder que dan estos dos animales es magnífica en una palabra. Pero en muchos casos el poder es superior. Claro, el del rino. Número 1 Rinoceronte demuestra su poder ante un búfalo. Los búfalos son animales de igual modo muy testarudos. Ellos prácticamente todo el tiempo están en grandes grupos. Por lo tanto, atacarlos podría ser fatal. Pero al rinoceronte no le importa esto claramente. Eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Recuerden que pueden suscribirse y activar la campanita. De esta manera no se van a perder ningún tipo de contenido que subamos en este maravilloso canal. Yo fui Daniel de Misteriopolis y para mí fue un gusto traerte este video. Recuerda que baby Yoda y yo te decimos que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal!